Jorge Cabreto Galindo, director general adjunto de Relaciones con las Organizaciones Sociales, comenta que a la Secretaría de Gobernación le gusta trabajar con las organizaciones sociales, ya que son ellos quienes entienden la necesidad primaria de los ciudadanos de las zonas más afectadas, y menciona que en el 2014 buscarán ingresar a más organizaciones a estos programas. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!